Música Buenas tardes señor alcalde Jorge Muñoz Hués, señoras regidores que nos acompañan, compañeros consejeras y consejeras, amigos ex consejeros, padres de familia y demás invitados. Sean bienvenidas al salón de actos para celebrar juntos el sexto aniversario del consejo de los niños de Miraflores. Buenas tardes señor alcalde Jorge Muñoz Hués, invitados, padres de familia y todos. Estoy muy feliz y mis compañeros también que desde hace seis años que Miraflores tiene el consejo de los niños. Cuando me llamaron para ser consejero del alcalde me sentí muy feliz y agradecido porque entre tantas personas que había en mi colegio que vivían en Miraflores, elegieron a unas cuantas personas incluyéndome a mí. Hace un año les presentamos en este mismo salón proyectos y propuestas que habíamos hecho nosotros. Muchas de ellas ya forman parte de un plan urbano distrital y eso nos hace feliz porque sabemos que nos escuchan y toman en cuenta nuestras opiniones. Hoy les hemos traído muchas ideas muy interesantes que hemos hecho pensando en todos y estamos muy seguros que les van a gustar y nuestros sueños son que se hagan realidad y pronto poder verlas en la ciudad. Feliz aniversario, consejo de los niños, gracias. Gracias. Y los niños, somos la primera generación. De hecho para cada una de nosotras y empecé para mí fue una oportunidad única para fomentar que termine para liderar. Porque de hecho fue eso que yo creo que eso fomentó mis niños en ser líder, en fomentar el emprendimiento. Pero ver a niños ahora, o sea, veo más chicos con más interés en querer aportar a sus sitios de la edad que prácticamente yo tenía cuando empecé, es algo de barra en mi segundo. Ya sé, ya sé, la estimación es de hace muchos años. Pero me viene orgullo saber que programas así, el Consejo Constructivo, ha perdurado a través del tiempo, porque significa que es una buena práctica, así que seguir incentivando a los chicos que vengan a las reuniones, que aporten a su distrito, porque ustedes, tanto como niños, como nosotros ahora, también adolescentes, tenemos mucho que aportar a nuestro distrito. Muchas gracias. En el Fondo Projero fuimos convocados con la Agencia de Desarrollo Urbano para que demos nuestras ideas sobre uno de los espacios nuevos que tendrá el distrito luego de la construcción de los estacionamientos subterráneos, que han quedado muy bonitos. Nos explicaron que estos espacios eran los lugares donde antes estacionaban los carros y que ahora serían usados por los teatones de todas las edades. Eso nos alegró mucho, porque a veces en las calles hay más espacio para los carros que para la gente, y los que manejan no respetan a los teatones, contaminan y absorben ruido. También nos alegró mucho que a nosotros los consejeros nos piden ideas de las cosas que nos gustaría que haya en estos nuevos espacios. Es bueno que los niños podamos ocultar ideas de cómo queremos los ciudadanos de los niños. Vimos que en estos espacios no había niños y que los estaban jóvenes y adultos. Por eso pensamos que debíamos hacer algo que sea para todas las edades. Por eso, luego de conocer estos lugares, dimos algunas ideas, dibujamos nuestras propuestas e hicimos estas maquetas. Fíjense, muchas veces la ciudad está siendo proyectada solamente con la visión de los adultos. Lo que nosotros queremos es que tenga la visión de todos, pero fundamentalmente la visión de los niños. Porque es una ciudad que es buena para los niños y buena para los adultos. Y lo que nosotros hemos sembrado en cada uno de estos chicos es algo muy valioso. Ustedes lo ven, lo ven en sus casas, lo ven en sus expresiones. Y me quedo sorprendido cuando escucho tanto a las ex consejeras como a los consejeros actuales, cómo se expresan, qué claridad tienen. Esa es una bendición. Y es una bendición porque son personas que están recibiendo también desde allá una posibilidad de desarrollar cosas no para futuro, sino de teoristas. Entonces estamos creando una sociedad un poco mejor. Y esto no es utopía, no es un tema de soñar o creer que uno está haciendo cosas en vanas. No, yo creo que semillas verdaderamente bien sembradas que nos van a generar una mejor sociedad. Que no se quede que un ejercicio lindo, bonito, interesante, de los chicos que se han juntado, han chambeado, han intercambiado ideas y han plasmado esto. Pero que esto se termine plasmando en la ciudad. Porque así estaremos cerrando el círculo, verdaderamente, ¿no? No me queda más que decirles una vez más, muchísimas gracias. Y quiero pedir un cortísimo aplauso para todos ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video!